¡Suscríbete! Un gato con botas que quieren gatusarte. Si tú crees que todo este rollo no está deluxe o no te pasa. Neta, que no hay fijón, socio. Solo dime, ogro, eso no me pasa. ¡Pero dímelo en mi cara! ¡Suscríbete al auxilio! ¡Me secuestra un monstruo y trata de hablar como yo para ayudarme! ¡Arty, ya bájale! ¡Por favor, por favor, ayuda, ayuda! ¡Saludos, hijos cósmicos del universo! ¡Bienvenidos a mi círculo de la serenidad! ¡Dejen afuera las malas vibras de mi vórtice de sanación! ¡Y ahora vamos a...! ¡Debía haber guardado la garantía! ¿Señor Merlin? ¿Conoces a este loco? Sí, era el maestro de magia de la escuela antes de su depresión nerviosa. Técnicamente, fui víctima de una fatiga de tercer grado. Y la recomendación de mi psiquiatra y autoridades escolares fue retirarme a la paz del campo a redescubrir mi misión divina. Bueno, ¿alguien gusta una botana o una bebida? Ah, no. ¿Qué? ¿No quieren probar mis célebres rocas al gratín? Son orgánicas. Ah, gracias. Acabo de comer una piedra en el camino. Lo que queremos es saber cómo regresar a muy, muy lejano. ¿Queremos? Eso me suena a manada. Pues a mí no. Y es que muchos confían en ti. Así que no te me vayas a rajar. Si es tan bueno el trabajo, ¿por qué no lo haces tú? Escucha, muchacho. A partir de ahora se te acabó el amigo Buena Onda. Ah, ¿entonces eras Buena Onda? Pues sí. Y me voy a extrañar. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vas a aterrorizar a alguna aldea y me dejas en paz? Ah, ¿eso fue una ocurrencia sobre ogros? Trae tu Alteza Real a muy, muy lejano antes de que te la patee. A ver, ¿para dónde empiezo a patear? Oh, te lo podría decir. Pero como estás inmerso en una espiral de furia autodestructiva, sería carmáticamente irresponsable. ¿Furia autodestruc? Oiga, ¿nos va a ayudar o no, Cocolizo? Claro que sí. Pero después de realizar un viaje a su yo interno. Sí, yo no lo creo. Mira amigo, ¿será eso o una terapia elemental de gritos? Qué berridos. Viajemos al yo interno.